Hola y bienvenidos a Pokémon Platinum Bueno chicos, como estáis aquí un día más con ustedes Y bueno, como hablar de mi buenísimo Turwick Pokémon clave para la serie Mega, 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 Mega Mega Fox Chutututututum Sigamos a pelear contra este tipo Y vamos a darle su madreo típico a la gente Y bueno, quiero comentar un par de cosas No, no, lo voy a comentar en el Pokémon de vídeo Así que irá ahí, mejor Y así me gustaría mucho más comentarlo en ese vídeo Porque es un vídeo que sí, creo que Como es de esa serie, pues Creo que será mejor comentarlo ahí ¿Se piensa? Yo digo que sí Yo Bur Burmik Burmik ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es este? Pinta tipo bicho Y miren que yo me conozco con casi toda la generación de Bueno, casi Si es mentira, ya se nota Que soy malísimo con este tipo de Pokémon Mmm Torovaca Torovaca Placa, eh ¿Cuánto me quita esa placa? Mmm Me quita muy poco Un poco Eso me agrada que me quita muy poco Por lo menos No lo aumentó tanto el nivel Para que yo me he jodado muchísimo O tal vez Bueno, lo único que hubiese aprendido un picotazo Mega Y hubiese ya reventado este Pokémon muchísimo Pero fijísimo que lo he reventado Pero fijísimo En serio Cuando me quita eso Me quita lo mismo Me quita lo mismo Contra el Mega Crítico Mega Crítico Crítico Mega 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 Digo Jesús Turbico Me lío con los putos nombres Vamos a ver Placa Te harías de morir Si se moría Pero si se murió Mega nivel 4 Mega plinidad No 31 31 Experiencia Ah Un poquito Paral Un nivel Un poquito Me ha gustado Que si va a ser Un nivel Me ha gustado Muy poquito Si me salen Pokémon Aquí es interesante Lo capturé Por lo menos me han salido Muchos Pokémon Interesantes Para la de esta serie ¿Qué hay? Ciudad Ciudad Mmm Donde hay ciudad Me huele a Ignacio Y donde hay Ignacio Me huele a ciudad Un poco huele ya Algunos Pokémon Solo aparecen por la mañana Y otros solo por la noche Que por cierto Quiero grabar algo Por la noche De esta serie Para ver ¿Qué Pokémon Nos pueden salir Aquí por la noche? Interesante Nunca he jugado Este juego Bueno si lo he jugado Primer capítulo Que en Plenagra Shadow Ha encontrado Una fusión Como si lo tuviese Ah Por ahora no hemos perdido Ni un solo combate Y eso está muy bien O sea Estoy diciéndome Con esa madre Entro y salgo Sin que me salga Un Pokémon Joder El Pokémon que no sale Es ni más Ni menos Un Starmie Y nivel 4 Muy buen nivel Nivel Muy buen nivel Pero no es lo mismo Mis Starmie Tipo Mis Starmie Es mujer Mis Starmie Tiene nombre de Mega No se Ya se explica Porque está Cuando le quito Un placaje El quito ahí Debió haber Hago el ataque Para que no me quites Tanto el a mí Vamos a hacer esto Vamos a darle El ataque Vamos a hacerle Un gruñido Si se dan cuenta Estoy más rápido Que ese Pokémon Bueno es típico Es típico Es típico Porque Un Pokémon entrenado Es mejor Que un Pokémon Digo Un Pokémon entrenado Es mejor Que un Pokémon salvaje Muchísimo mejor Ok Entonces Digamos Pokémon que sea De este De este De esta generación Como llega un nombre Ya comence algunos Y ahora Un placaje mío Te debería de matar O a lo mejor Somos Yutani Somos Toma Culpe Crítico Es súper rayado Este Pokémon Sustar Me en fallo Me cayó Lo audífona Y te deberías De morir Con este placaje Si no Ese muere Con esta Y hubiese sacado Omega Tío De Omega Esta Mega Si vamos a ver Con tu experiencia Me da 32 Nos vas a ayudar Para Ayuda No ayuda Para que se duva Uuuu Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito El próximo capítulo Lo voy a grabar En la noche Si es que puedo Si es que puedo Voy a grabar En la noche Sabéis que es Muy de grabar Por la noche Pero Uno No No por favor No quiero pelea No quiero pelea No quiero pelea Por favor No quiero ninguna pelea Echan ¿Cuántos pokémons llevas? Esto creo que deberías Capurar algunos más Es difícil O Ponerse De muchos A la vez Pero me parece La pena ¿Cuántos Feliz? Ya lo tengo Creo que es mejor Que sobra Pues Claro que sí Eh Hay Un sitio Genial Para acá Para eso Ven Confía en mí No No me vas a llevar No me vas a llevar No joder Te paso una ciudad Te paso que hay muchísimas esquinas Ahí están los Típicos Ahí Con sus El tipo Con ceno Que los ceno Se ve diferente Está chulo Está chulo Porque hay un tipo Ese tipo ¿Qué está haciendo ahí? Se lo mismo Como que estoy diciendo Yo Que tengo Un poco Muy jodidos Muy jodidos Ah no Mira Este Este tío Lo conozco Este tío Lo conozco Este tío Lo conozco Este tío Lo conozco Ay Esos son Personas Muy guay De todo De todo De todo De todo De todo Juego Esto Disculpe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es Posible? Me habéis Me habéis Desemascarado Como miembro De la policía Internacional Si es un miembro De la policía Internacional Esta persona Me encanta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está de broma? Yo solo Pretendía charlar Un rato Hombre Sospechoso ¿Eh? Con que Solo quería Charlar ¿No? Vamos Vamos Que Que me voy A creer Eso Y no No Y no Bueno chicos Un pequeño corto Bueno chicos Estamos de vuelta Por eso No habéis Acercado No es así Vuestra Precificación Es Es Aterradora Maldito Y hablo muy raro Sois Admirables Ahora que Ahora que fastidio Mi Tapadera Para Pero Ay que Coño de mierda Es esto Hijo Deje de hablar Hable como Boludo Boludo Joder Vos no sois Me llamo Verdad Mi nombre Clave Es Hangsex Y así es Como me llamo Hangsex 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 O Os Has Dicho Algo Algum Alguna Vez Que No No hay Que Robar Si Claro Si Exacto Yes De hecho Si No es Una de Las ciudades Hay Criminales En todas Las ciudades De En todas Las regiones De Pokémon Hay Muchísimos Criminales Es Increíble Por Exacto Van a Ver Ahora que Me acabo Me estoy Diciendo Un poquito Más Cámara Lucha Cámara Lucha Qué mierda Esto A lo mejor Se lo busca Pelea O algo así Chado Puse Cámara Lucha Y La Cámara Lucha Es un Dispositivo Muy Ingenioso Para Agar Combates Lo Tengo Tengo Porque Hoy En Día Es Bastante Popular Bueno Bueno Chicos Lo que Quiero comentar Es Que Es que Márame Algunos capítulos Que quiero grabar De noche Porque quiero ver Si me sale No sé Un Huskrok 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 Puedo evolucionarlo Con muchísimos Pokémon Que son Tipos Siniestros Fantasma Que no Que no Tuve En serie De Pokémon Rosfuego Y miren Que me encanta Esos Pokémon Tipo Fantasma Algunos Pokémon Tipo Agua Ay Me siento Que se vuelve Con Dalai Y será O Entonces Me gustaría Debe ser Duro Trabajar Para Policía Interesacional Perdón Bodaleón Aquí Está El Aquí Está El Dojo 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 Pokémon Puedes Aprender Mucho Para Debelear Me sirve Para Debelear Me sirve Muchísimo Hasta Luego Perfecto Quiero Ver Mis Pokémon Quiero Ver Si Hay Erva Alta Acerca Donde No Me Salga Un Pokémon De Mierda Porque Algunos Son De Muy Mierda Entramos Del Dojo Ya De Lleno No Se Siente Joder Es Que 3D Es 3D 3D Es No Estás Comparación De Los Pokémon X Y Pero Me Hace Ilusión Jugar Este Juego Puedo Haber Jugado El Pokémon Blanco Y Negro 2 Que También Me Me Hace La Mismo FPS De Velocidad Que Me Que Me Va Este Pero Con Es Así Como Un Juego Ocasional Que Tu Vuelvo Que Es El Pokémon Silver Pero Primero Que Salió Primero Ni Si Quero Ya Cuando Tenía Esa Mierda Con Los Frank Kicks Atriz Eso Va Más Rápido Que Que Puta En Que Puta En Celo Vamos Entrar Ya En Dojo Principalmente Para Ver Que Combate Podemos Hacer Para Que Mi Tor Llegué A Nivel No Poco No 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 Porque Entró El Dojo Yada Encontró Podría Ser Una Puta Poción Podría También Comprarla Pero El Ritmo Esta Esa Típica Prueba Que Yo Puedo Hacer Para Que Me Salga Un Puto Pokémon Un Cuaderno De Apuntes Pone Si Atrapan Los Pokémon Con Pokéball Puedes Llevar Consigo Un Entrenador Es Entrepredor Es Derrotar A Los Líderes En Inicio Son Los Pokémon Entrenados Más Fuertes Pero Por Aquí Si No Me Equivoco Bueno Vamos A De Por Si Con Perla Perla Ehm Ehm Chana ¿También Estás estudiando? No Yo prefiero ir a lleno Por los putos Líderes de Ines y Y follármelos a todos Que no sé cuál es el siguiente que viene pero Contra que no sea tipo fuego o tipo hielo Pues me los puedo follar sin ningún puto problema El paquete El paquete Han dado un mapa pero perdón Yo me imagino a Chana llevando un paquete ahí en su espalda Vamos Es que ya voy llegando Y que salga un millón de Pokémon ahí Jodido Se ha jodido Oye Pero un puto paquete Pero deben admitir que perra es un paquete Por lo tanto hay que poner en esta serie que quiero poner Eh Como que se dice Motes muy graciosos Tengo algunos Uno Que otros preparados No bueno No están tan preparados Sino Con lo que impresioné que me dediqué el Pokémon Y le voy a poner ese puto monte Como fue con Metapopo Metapopo Así que chicos Eh Ya sabéis Dale a like Suscribiros Si no estáis Y hasta la próxima Adiós Oquitos clave Oquitos clave Oquitos clave Pokeball Oquitos clave Oquitos clave Oquitos clave Cartas No Claves Chau